Enfrente podemos observar dos ejemplares del falso plátano, árbol que se asemeja al plátano, aun siendo un arce, de ahí su nombre falso plátano. Se trata de un árbol bastante elevado, que llega a alcanzar entre los 30 y 40 metros de altura, y un diámetro de hasta 12 metros, siendo así el mayor de los ácer. Posee una copa globosa, amplia, regular, densa y de ramas abiertas. Sus hojas son caducas, palmeadas, divididas hasta la mitad de la lámina en 5 lóbulos ahobados, con los bordes provistos de gruesos dientes, algo desiguales, curvados en forma de sierra. Su pezuelo es largo y están en posición opuesta. Son grandes, entre unos 10 y 15 centímetros aproximadamente. Asimismo, tiene una corteza lisa y gris oscura, y su tronco se ramifica muy rápido. Mantiene un crecimiento elevado en los primeros años, retardándose después. En primavera, sus gruesas y verdes yemas invernales se abren para dejar salir una cantidad de flores amarillo-verdosas, que son poco vistosas. Suelen florecer con la salida de las hojas o después de ellas. En septiembre es cuando empiezan a madurar sus frutos. Las flores se transforman en unos inflados flutos secos, provistos de unas largas alas, estrechas en la base y ensanchadas hacia el extremo. El Hacer Pseudoplatanus tiene su origen en el sur y centro de Europa, extendiéndose por el oeste de Asia. En España se encuentran las cordilleras cantábricas y pirenaicas, siempre aislado, sin formar bosque. Este árbol es un especímen apreciado en carpintería, tornería y evanistería, y también es usado en los parques, debido a toda la forma que proporciona, ya que cuando es de edad elevada puede ser imponente. Además, es un árbol que necesita espacio para desarrollarse. Es un árbol típico de climas fríos, resistente a la nieve y se adapta a todos los tipos de suelo, incluso el calizo. Lo único que no admite es la sal.